Señoras y señores, estamos en el Polideportivo de Villa María, el triunfo. Se está enfrentando por la medalla de oro en Argentina y Perú. Viene saliendo Perú. Waldir la toca con Brian Bartolo. Bartolo va a meter el pase por izquierda. Entra Juan Pablo, le va a pegar derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Perú! ¡Perú campeón de los Juegos para Panamericanos! ¡Lima 2019! Soy integrante de la selección peruana de Fútbol 5, que participará de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Estamos practicando ya hace dos años más o menos. La primera experiencia como selección formal fue ya la Copa América de Chile 2017. El 24 de agosto arrancamos contra México en los Panamericanos. Yo perdí la vista a los dos años y diez meses. Al año y ocho meses me operaron el ojo izquierdo debido a un retinoblastoma bilateral. Y bueno, a los dos años y diez meses me operaron el otro ojo. Soy un vidente total. Gracias a mi familia he logrado alcanzar las cosas que hasta ahorita tengo y que voy consiguiendo. Sin el apoyo familiar creo que sería bastante complicado poder lograr las cosas y seguir avanzando. Estoy en la Universidad Garcilaso. Regresé en 2009 pero ya desde el 2006 ejerzo como periodista deportivo. Ahora actualmente trabajo en Radio Exitosa. Soy productor de los programas deportivos de Exitosa. Agradezco que el programa contigo esté apoyando a todas las personas con discapacidad. Representar al país es un honor. Yo lo he hecho en dos ocasiones. En el extranjero. Primero en Argentina el 2013 y ahora en Chile el 2017. Cantar tu himno. Dejar todo por tu país en la cancha. Porque estás llevando sobre tus hombros a 32 millones de peruanos. Tener una discapacidad no es incapacidad. Los sueños están hechos para cumplirse. ¡Dos, tres, dos, cinco! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.